163 tributos distintos pesan sobre los argentinos a nivel nacional, provincial y municipal. Estamos con un tributarista especialista en estos temas. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Y tenemos malas noticias para todos. Para las pymes, para los trabajadores, los monotributistas y los jubilados en términos impositivos. Tenemos información para compartir con ustedes y la vamos a ir analizando con Marcelo. Aquí, a ver si la vemos. Sí, tenemos una síntesis de las malas noticias 2019. En el caso de las pymes, tasas de interés para arriba. No se podrá hacer ajuste por inflación, impuesto a la exportación de bienes y servicios. Y en el caso de asalariados, monotributistas y jubilados, aumenta impuesto a las ganancias por los nuevos cálculos del ANSES. Y además, incrementos del mínimo no imponible del 29% y declaración jurada de impuestos a las ganancias por renta financiera. Bueno, vamos explicando todo esto. Empecemos, Marcelo, por las pymes, entonces. Bueno, a ver, la novedad que hay que contemplar hoy día es que la Secretaría de Hacienda, de la cual depende la AFIP, incrementó las tasas de intereses para las empresas cuando éstas se demoren en el pago de los impuestos. Es decir, cuando un contribuyente no puede pagar el impuesto a valor agregado, sus cargas sociales o impuestos a las ganancias, empieza a correr un reloj de arena que genera una carga adicional, que son los intereses. La tasa de interés por mora estaba fijada en el 3%, es decir, el 36% anual. ¿Qué pasa? Ahora, como las tasas del mercado superan holgadamente la que era en ese momento la tasa, la Secretaría de Hacienda decide a partir del 1 de marzo incrementar esto al 4,5%. Esto tiene una doble lectura. Hay empresas que no les está yendo mal o tan mal, tienen algún, digamos, dinero disponible y en vez de pagar al fisco, invierten obteniendo un gap entre la tasa que les paga un fondo, un rendimiento y lo que tienen que pagar al fisco. O un plazo fijo en un banco. Un plazo fijo. Entonces, me financio y, digamos, gracias a que me financie al fisco yo obtengo un rendimiento. Esto es lo que motiva, evidentemente, esta decisión, pero no son la mayoría de las empresas que pueden hacer esto, sino que la gran mayoría tiene severos problemas para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Claro, hay un endeudamiento genuino porque no pueden pagar, porque no tienen los fondos para pagar, se están endeudando y no para especular en el sistema financiero. Entonces, bajo ese presupuesto, de hecho, más allá de la deuda de capital, se le suma una nueva mochila impagable, impagable, porque, evidentemente, estamos hablando de una tasa anual superior al 50%, lo que compromete terriblemente a la empresa para decir cómo hacer para pagar los impuestos. Y su continuidad también, ¿no? A estar en juego en algunos casos. Yo realmente, digamos, me dedico a asesorar empresas, muchas pymes, y realmente estamos viendo un problema muy grave de financiamiento. Está cortada la cadena de pagos, es decir, las ventas han bajado. Es muy difícil cumplir con los compromisos. Y por una cuestión de sentido común, el empresario privilegia el salario de los trabajadores, privilegia cumplir con sus proveedores de bienes y servicios, porque, evidentemente, el empresario lo que dice, si no pago la mercadería, no produzco, no vendo, no cobro. Si no pago el IVA, bueno, el perjudicado somos todos, el Estado en su conjunto. Con lo cual, digamos, no está bien dejar de pagar impuestos, pero, evidentemente, la situación es muy compleja y esto viene a complicarla aún más. Sobre todo porque, de alguna manera, también hay una responsabilidad del Estado en términos o de mala praxis o de ineficiencia en la política pública, económica y fiscal, que hace que, bueno, que el parate de la actividad económica es preocupante y hay una responsabilidad de parte del Estado en eso. Luciana, el diagnóstico que yo siempre hago cuando me consulta sobre este tema es retrotraerme al año 2017, cuando era otro el escenario. Incluso este gobierno fue el único en los últimos, yo diría, 30, 40 años, no tengo registro, de que haya dicho contundentemente, vamos a bajar impuestos, vamos a bajar la presión fiscal para lograr que las empresas puedan invertir y generar un crecimiento genuino. Eso estaba apalancado de qué manera, bajamos los impuestos y tomamos préstamos externos. Claro está que en el 2018 el escenario cambió. Claro. Nos tocaron todas malas, desde la sequía hasta, digamos, los problemas internacionales. La falta de divisas entrando al país. Los problemas entrando, etcétera, con lo cual este cambio de escenario hizo cambiar el paradigma y este gobierno, digamos, retrotrajo las banderas o bajó las banderas, tal vez por un tiempo, de lo que era la idea de baja de impuestos. Y hoy estamos en un escenario complejo donde no tan solo la tasa de interés, sino como decía también la placa, hay nuevos gravámenes que debemos soportar los contribuyentes, sobre todo aquellos que generan plusvalor y que le generan divisas al país, que evidentemente es un contrasentido el hecho de grabar exportaciones de bienes y la vedette grabar exportaciones de servicios. Esto es muy novedoso. Esto es nuevo, claro. Muy criticado por la doctrina realmente, porque castigar a una persona que tiene una sapiencia especial y que puede exportar materia gris a Argentina y cobrarle un arancel, un impuesto por hacer esto, realmente le baja los brazos y hace que perdamos competitividad. Es una pena realmente. Ahora, si no se aumentan impuestos, ¿de dónde saca recursos el Estado en este panorama? Porque ese es el dilema. Ese es el aspecto medular que hay que tratar de instalar en la sociedad. Ahora, el Estado necesita recursos y los recursos del Estado son finitos. Es decir, podés tomar préstamo externo, podés emitir moneda, podés vender bienes del Estado, explotar los bienes del Estado o cobrar impuestos. Evidentemente, la única que le quedó a este gobierno hoy día es el notamiento externo, que evidentemente después del acuerdo con el fondo no tenemos mucho oxígeno para hacer, y naturalmente vamos sobre la presión fiscal. Y cuando definimos a quién cobrarle, es decir, a quién le vamos a cobrar impuestos, el axioma de máxima de la tributación, que es cobrarle a quien más tiene capacidad de pago, muta y le cobramos a quien me puede pagar, porque conjunturalmente tal vez tenga la posibilidad de pagarme. Ejemplo, un exportador que liquidaba 18 y después liquidaba 36. ¿A quién le cobro a aquel que puede pagar, a quien puedo controlar? Porque hay una gran parte de la economía argentina que es el negro y sigue siendo así. Lamentablemente, más allá del esfuerzo que ha hecho el fisco en los últimos años, lamentablemente el fisco sigue cazando en el zoológico. Es decir, tiene una serie de contribuyentes que están en el padrón y a esos son a los que los va a buscar. Y realmente debiéramos ampliar la base. La economía marginal sigue siendo importante. ¿Qué porcentaje es? Históricamente en el IVA era un 40-45%, esto se fue mejorando en los últimos tiempos. O sea, que si ese 40-45% finalmente pagara sus impuestos, la carga impositiva sobre todo podría bajarse, porque aumenta el volumen de quienes aportan. Eso es lo que dicen los libros, Luciana. Eso es lo que dicen los libros. Empíricamente, yo en los medios escucho mucha información de periodistas por ahí que no son demasiado especializados, que dicen, por ejemplo, la curva de Laffer, que es un economista que dijo que si vos bajás los impuestos, eso genera que la gente tenga más predisposición a pagar, aumenta la base y se recauda más. Eso en la Argentina, lamentablemente, nunca ocurrió. Pero si el Estado es capaz de controlar a quienes no están controlando ahora, ¿podría ocurrir que se expande la base de impositivas? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, pero el problema radica en que tenemos también un mix de impuestos que es inequitativo. Tenemos un sistema tributario que se sigue planteando o se sigue robusteciendo sobre impuestos indirectos que graban al consumo. Por ejemplo. Ingresos brutos, impuesto a valor agregado, impuesto a los débitos y créditos bancarios, que muchas veces el contribuyente no sabe quién los paga. Es decir, vos vas a almorzar o vas a tomar un café con leche y cuando te das cuenta que dentro del costo que te está cobrando el restaurante no hay IVA, ingresos brutos, impuesto a los débitos, no sabés lo que el Estado está recibiendo de vos por esa contribución. Claro, te parece que es el precio y la ganancia que se lleva el productor o el dueño del restaurante de su producto o de su servicio y no cuánto de eso se va al Estado. Yo tuve una reunión con un cliente hoy a la mañana que produce duraznos. Dice que vende el durazno a 13 pesos y en la boludería se vende a 90. Más allá de la cadena, desde que él lo entrega al mercado hasta que llega a la boludería, hay una fuerte carga impositiva porque toda la cadena de valor le carga impuestos. Claro, claro. Es decir, mientras nosotros no desterremos esto, es imposible crecer como país. Lo llamativo y lo interesante es que esta administración levantaba las banderas de hacer esto. Es decir, el presidente decía, nos están matando con los impuestos, siendo él el presidente. Evidentemente ellos nos estaban matando con la idea de tratar de reducirlo. Claro, evidentemente que cambiaron las condiciones y hoy, como dijiste al principio, se espera que en el 2019 incremente el Estado Nacional una fuerte presión fiscal que muchas veces es deseada y muchas veces no es tan deseada, ¿por qué? Porque está el impuesto inflacionario. Claro, además eso. El impuesto inflacionario hace que el Estado recaude más, no por esforzarse demasiado, sino por el sobrehecho de que las variables se incrementan, ¿entendés? Marcelo, en relación a las personas, trabajadores, monotributistas, jubilados, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué está pasando ya? Novedad para los jubilados y pensionados. Recientemente el Estado se dio cuenta, reparó, que estaba liquidando mal ciertos saberes de individuos que tenían una jubilación y una pensión. En su momento una mujer quedó viuda, tiene su jubilación y aparte su pensión. Cuando el Estado le retenía el impuesto a las ganancias, le hacía una liquidación de estatus quo de cada una de estas dos rentas. En consecuencia, le retenía impuesto como unilateralmente a cada una. Ahora dijo, no, esto está mal hecho, que realmente estaba mal. Suma las dos, aumenta la base, te aumenta el porcentaje, pagas más impuestos. Año 2019 va a entrar en vigencia la reforma de bienes personales, donde se incrementan las alícuotas de imposición. Esto va a empezar a generar un problema a partir de agosto, cuando tengamos que pagar los anticipos del año siguiente. ¿Por qué? Porque del impuesto que pagaremos en el 2019 por el 2018, se incrementarán los porcentajes. Por otra parte, tenemos la renta financiera. En 2018, que empezamos a liquidar ahora en junio, las personas humanas empezamos a pagar impuestos por los plazos fijos, por los fondos de inversión, etc. Y la novedad que yo quiero instalar, para los televidentes que también no tengan en cuenta esto, que también va a generar un efecto no deseado para monotributistas y asalariados. ¿En cómo es esto? Porque el monotributista que no presenta declaración jurada de ganancias, si durante el 2018 tuvo ingresos por un plazo fijo, por un fondo de inversión o vendió títulos públicos y obtuvo una ganancia, está obligado a presentar una declaración jurada. Como también un asalariado, un empleado en relación de dependencia, que nunca presentó una declaración jurada determinativa y tiene esta renta, está obligado a presentar esta declaración jurada. ¿Y eso no importa el monto del plazo fijo que se trate? Sí, hay un monto de 66 mil pesos. ¿Del capital? ¿Más los intereses? No, no, de la renta obtenida. De la renta obtenida. O sea, pongo plata a rendir, al año me da 66 mil pesos de ganancia. Cuando me da más de eso, tengo que pagar impuestos. Bien. ¿Cuánto pago sobre lo que gano? ¿Pagás una tasa que oscila entre el 5% si es un depósito, una inversión en pesos o el 15% en dólares? Sí, mi ganancia es de 67 mil los pagos sobre los mil que gané. Exactamente. Bien. Sobre la diferencia. Bien. ¿Eso te parece una medida justa? Porque fue muy cuestionado, pero al mismo tiempo muchos decían que había que grabar la renta financiera. Con la inflación actual del 47% anual, ¿es ahorro o es ganancia? A ver. ¿Un plazo fijo con ese nivel de interés? Cuando vos analizás una reforma tributaria, tenés que fijarte cómo estaba la situación de la economía en ese momento. Es decir, evaluar en 2019 por qué se hizo una reforma en el 2017 no es una buena idea. ¿Qué pasó en el 2017? El gobierno gana las legislativas y pretende mutar la imposición, sacándole presión a las empresas. De hecho, dijimos que todas las cuestiones malas va una buena. Las empresas en el 2018 no van a pagar la tasa del 35%, sino que van a pagar el 30% durante dos años, se van a pagar el 25%. Y se va a mutar la presión fiscal desde las empresas a los particulares. Con una cuestión de definición de lo que es el criterio de igualdad o de equidad. Buscando la equidad, aquellos que no pagaban por plazos fijos, por fondos de inversión, por venta de inmuebles, empiezan a pagar. Nadie previó que la inflación del año 2019 iba a ser el 50%. En consecuencia, que me estén cobrando en valores nominales sobre algo que yo invertí para resguardarme inocentemente de una inflación que me carcomió mi salario, es absolutamente inequitativo. Pero el presupuesto, de hecho, lo votó el Congreso en el 2017. Debió haberse revisto esto, cosa que el Congreso el año pasado no hizo. Marcelo, uno de los cuestionamientos también a esta carga impositiva sobre los argentinos es que en términos de devolución de ese dinero en servicios esenciales como educación, seguridad o salud, el Estado falla porque la carga es enorme, impositiva, pero los servicios públicos son deficientes y los particulares, aquellos que pueden, las clases medias al menos, buscan en el sector privado volver a pagar por educación, por seguridad y por salud. Si existiera este nivel de carga impositiva, pero los servicios que el Estado ofrece fueran de altísima calidad y la gente no tuviera que optar entre educación pública o privada porque hay paros o una salud pública colapsada por distintos motivos, aunque con bolsones de buena calidad, pero colapsada con muchos motivos, seguridad que en los barrios nunca llega. ¿Te parecería razonable sostener una carga impositiva tal? A ver, yo he estado hace algunos años en los países nórdicos, donde la presión fiscal sobre la presión humana es terriblemente elevada, llega a más del 50%. ¿Más alta que en Argentina? Más alta que en Argentina en lo que es la proporción del impuesto a las ganancias. Lo que sucede es que el individuo ve una exacción importante de sus ingresos, pero no tiene que preocuparse por nada. Todo lo que vos dijiste, salud, educación, seguridad social, etc., no lo tiene que pagar de su bolsillo, sino que lo paga el Estado. El gravísimo problema que tenemos en Argentina hoy es que quien paga los impuestos no se benefician o no ven el beneficio que tiene el pago del impuesto. Es decir, ¿por qué? Fundamentalmente porque la carga fiscal está destinada al suministro de ciertos servicios que se denominan indivisibles, es decir, que el contribuyente no ve que el Estado se los vaya a otorgar. Hay ciertos tributos que sí se ve esto, vos pagás alumbrado barrio de limpieza, o pagás una tasa de constitución de una sociedad, ahí ves que el Estado te da un beneficio. Ahora vos pagás el IVA, pagás impuesto a los combustibles, cigarrillos, ganancias, lo depositás y no sabés qué servicio te va a dar el Estado con esto. De hecho uno siente que no le da tantos servicios. Y hay otra consecuencia, hay otro cuestionamiento, es que ni siquiera en términos solidarios con aquellos sectores más vulnerables y más desventajados, tampoco está rindiendo esa carga impositiva porque la pobreza aumenta y los niveles de pobreza, por ejemplo, entre niños y adolescentes, superan el 40%. Ese es otro argumento para cuestionar esta carga impositiva. Sí, es verdad. Es verdad porque, a ver, tenemos un problema de financiamiento y tenemos un problema de gastos. Si no tocamos el gasto, el ingreso debería ser infinito, porque no hay manera de recaudar tanta cantidad de dinero como para... Pasa que el gasto en la Argentina pareciera ser inflexible, inelástico, y es muy difícil tratar de reducirlo. El gasto y políticas públicas más efectivas, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido un gusto, encantado. Por estar aquí hoy dándonos esta lección de impositiva. Muy amable. Nos vamos a un corte, pero mientras vamos a ver imágenes del frío que volvió, llegó ahora a Hawái. Volvió a dejar una imagen inusual en Estados Unidos. Esta ola de frío, las tormentas invernales azotan al noroeste del país. El fenómeno provocó nevadas en la isla de Maui y en las playas del norte de California. Además, la tormenta derribó ramas de árboles e inundó varios caminos costeros. En el área recreativa de Poli Poli Spring se hizo una capa de nieve que, según las autoridades, es probablemente la primera en cualquier parque del Estado. Bueno, Nevada Record. Vamos a un corte, no se vayan. Viene Luis Tonelli para contarnos el legado del kirchnerismo que le conviene al gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!